Bueno, pues hemos llegado a la última entrega de esta serie de vídeo, la tercera relacionada con las Perseidas, la lluvia de estrella del verano. Yo espero que todos y todas tengáis ya preparado a qué sitios vais a ir a verla, a ver esta impresionante lluvia de estrellas, que además va a tener su máximo en un fin de semana, hablando de viernes, sábado noche y domingo noche. Y yo espero que ya tengáis localizado el lugar, os recuerdo que preferentemente debe ser un sitio despejado con poca contaminación lumínica, por lo que tendréis que moveros de vuestra ciudad, desgraciadamente las luminarias de la ciudad no están adaptadas para que nos dejen ver el cielo. Hay ciudades donde no se ve ni una sola estrella y sobre todo localizan un sitio también que no tenga muchos obstáculos en el horizonte, porque eso va a permitir abarcar mucho más campo para poder observarla. No tenéis que llevar nada, nada, ni telescopio ni prismático, las lluvias de estrella se ven mirando al cielo, una manta para poder tumbaros y simplemente dedicaros a observar en silencio y a disfrutar del espectáculo. Y además se da la cósmica casualidad y coincidencia de que estos días hay luna nueva, es decir, que no vais a ver luna en el cielo. Para los poetas la luna es un objeto bastante codiciado y bastante amado, pero para los astrónomos en cierto modo es un poco aborrecido, porque la luna es una fuente inmensa de contaminación lumínica para observar el cielo profundo y los espectáculos celestes. Como en este caso va a coincidir que no hay luna esa noche, la luna está oscurecida y nos va a permitir ver un cielo espectacular. Por lo tanto, ya no tenéis motivo alguno para no ir. En cualquier caso, aquellos que no podáis ir porque estéis en una parte del mundo en el que sea de día, en ese momento en el que vamos a hacer la retransmisión, o bien porque tengáis alguna cuestión inevitable y no podáis o porque estéis impedidos para ello, desde sky-live.tv vamos a hacer la retransmisión desde el observatorio del Teide, el observatorio del Teide, que sabéis que es un lugar incomparable para observar cualquier espectáculo celeste, uno de los mejores cielos del mundo, donde están grandes telescopios, y también desde Extremadura que ha hecho una apuesta muy importante por bajar la contaminación lumínica y por ofrecer el espacio donde se pueda observar el cielo. Bueno, a este fenómeno es curioso que se le llame lluvia de estrellas porque ni es una lluvia ni son estrellas. Evidentemente no hace falta que llevéis un paraguas, todo lo contrario, no tenéis que llevar absolutamente nada, mirar al cielo simplemente. Y no son estrellas, ya lo hemos visto, que son pequeños fragmentos de roca. Pero fijaros, para nuestro asombro, estas rocas que tocan o que chocan con la alta atmósfera terrestre, tienen una masa pequeñísima, la gran mayoría, el 99%, estamos hablando de una masa de un gramo. Pero ¿por qué se encienden? ¿Por qué arden partículas tan pequeñas, más pequeñas que un garbanzo? Por su alta velocidad. Alcanzan una velocidad de, por término medio, entre 70 y 80 kilómetros por segundo. Para entender por qué ocurre esto, por qué se encienden, vamos a hacer un ejercicio, un esfuerzo mental y nos vamos a ir al concepto de energía cinética. La energía cinética está relacionada directamente, es directamente proporcional a la masa y a la velocidad al cuadrado del objeto. Si estamos hablando de una masa de un gramo y una velocidad de 71 kilómetros por segundo, he hecho aquí la comparativa entre la velocidad y la energía de una bala, que nos mata, si nos pegas en un tiro, que tiene 2.000 julios, y un meteoro, estamos hablando de más de 2.500.000 de julios. Eso hace que a esa altísima velocidad, al rozar contra los elementos de la alta atmósfera, pues se enciendan. Fijaros qué ocurre cuando pasáis rozando vuestra mano contra una pared rugosa, contra cualquier superficie, os hacéis daño. Si las pasáis rápido, hacemos el movimiento rápido con una mano, el daño es muchísimo más. De hecho, hasta os quemáis, ¿no? Hacer frotar el dedo y veis que cada vez está más caliente, ¿no? Os quemáis. Pues imaginaros esta altísima velocidad, arde. No os preocupéis, dije lo del paraguas, no es una lluvia, porque es muy remota la posibilidad de que os caiga una roca de este tipo. Para que una roca de esta magnitud llegue hasta la superficie de la Tierra, tienen que tener un diámetro de entre 10 y 15 metros, y esas son muy pequeñas. La mayoría se desintegran antes de llegar a la superficie, porque tienen que atravesar una capa atmosférica en la que empiezan a encontrar elementos con los que impactan. Estamos hablando de más de 1.000 kilómetros. Por lo tanto, no os preocupéis, porque que os caiga un meteoro va a ser bastante difícil. Y bueno, en cualquier caso, piensen que si os cae, os vais a ser famosos y vais a salir en todos los medios de comunicación. Otra posibilidad que quizás mucho valoráis es la de hacer fotografía, ¿verdad? A los que somos amantes de la fotografía, sobre todo de la astrofotografía, pues nos encantaría seguramente poder fotografiar o poder parar alguno de estos instantes. Y para ello, nadie mejor que Juan Carlos Casado para que nos explique qué es lo que necesitamos para hacer espectaculares fotografías de la lluvia de estrellas. Necesitaremos un equipo relativamente sencillo. Una cámara reflex para disparar en modo RAW. Un objetivo gran angular y lo más luminoso posible. Y lo utilizaremos también a la mayor apertura posible, siempre en modo manual. Nos olvidaremos del autofocus. Será necesario igualmente un buen trípode, robusto y que podamos dirigir a cualquier parte del cielo. También otra cosa importante es un disparador. Un disparador que nos permitirá realizar disparos continuos, con lo cual nosotros podremos dejar la cámara que vaya actuando por sí misma. Al final tendremos una secuencia de imágenes en las cuales aparecerán los trazos de las estrellas fugaces que posteriormente extraeremos de estas imágenes. Es importante las fotografías también para añadirle un interés extra y también relacionarlo al entorno en el que estemos, que capte la parte inferior, la tierra, es decir, el terreno, el paisaje en el que nos encontremos. Y nada más. Desde aquí, solo, desde Astro Aula, desde todos los que formamos este equipo, daros las gracias por haber seguido estos vídeos. Animaros de nuevo a seguir los grandes espectáculos celestes, a mirar más al cielo porque nos hace comprender nuestro pasado y entenderlo y comprender también y acercarnos al futuro y ser mejores personas. Salgan a ver la lluvia de estrella y les dejo consecuencias tomadas de años anteriores y con un bello cuento para ilustrar simplemente este bello acontecimiento. Gracias. Una noche de primavera, en donde se mezclan los aromas a flores y a hierba fresca, descansaba en su cama una niña. Tenía sus ojos cerrados al mundo real, cuando de pronto escuchó que alguien le llamaba por su nombre. Luna, así se llama la pequeña. Ella puso atención y sin temor salió a la terraza, pues la voz le decía, Luna, ven, sal a la terraza. Quiero que observes lo que sucederá en unos momentos. Así tú lo compartirás en tu hermoso planeta azul. Luna salió a la terraza, con sus pies descalzos y vistiendo una ligera bata, respiró profundo, aspirando los aromas de las flores que el rocío hacía que resaltaran y el viento suave los hacía viajar. Observó el cielo despejado, iluminado por miles de lucecitas que la saludaban inquietas. En una noche sin luz de luna, la pequeña tomó asiento muy quietecita intentando volver a escuchar la voz que le había hecho salir a la terraza. Más de pronto, las miles de lucecitas que soltaron del cielo, empezando a caer hacia el piso, parecía que reían alegres en su vertiginoso viaje hacia el planeta azul. Una a una fue tocando el suelo. Impactada y con sorpresa, la pequeña observaba que al tocar el suelo se convertían en aves, flores, mariposas, peces y en una variedad de animalitos de hermosos y diferentes colores. Las aves emprendían el vuelo trinando alegres. Las mariposas volaban presuniendo sus colores y viajaban hacia la luz. Y así se incorporaban al mundo azul de la pequeña luna. Una de las flores se quedó en su terraza. Con curiosidad la pequeña le preguntó si así era como se había apoblado el planeta azul. La flor le contestó que no. Que cuando sucedía la lluvia de estrellas, era porque en el planeta necesitaban amor, solidaridad, humildad y todos los buenos sentimientos que le dan la luz. Cuando el planeta se va oscureciendo por la falta de esos sentimientos, ellas son enviadas para dejar el resplandor. Por eso, cuando escuchas el canto de un ave y te invada la paz y sonrías, estás recibiendo esos buenos sentimientos. Cuando te quedes fascinada por el color de una mariposa, por tus ojos entra la luz del amor y así sucesivamente va entrando la magia del amor. Después de que dejan esa luz, las estrellas vuelven a su cielo, a cuidar que no se apague lo que vinieron a depositar en el planeta azul. Luna, sonriendo feliz, se retiró a su alcoba, aspirando el amor, escuchando la humildad y viendo la solidaridad. Luna, sonriendo feliz, se retiró a su alcoba. No es un acto de la luz, se retiró a su alcoba. Toda una vez se retiró a su alcoba, sincera. No es un acto de la luz, se retiró a su alcoba, sincera. Gracias por ver el video.